En alusión al día mundial de las víctimas de tránsito que se conmemora el tercer domingo de noviembre para pintar una estrella simbólica, esto es a los fines de sembrar conciencia, esta estrella símbolo porque las estrellas se pintan porque ha muerto alguien en un hecho de tránsito y las pintamos en el asfalto en la calle, pero en este caso es en este muro para que los peatones, los transeúntes, los actores del tránsito vean este símbolo y comiencen a plantearse, reflexionar por qué se pintan las estrellas amarillas Nuestro objetivo es la toma de conciencia para la prevención de los siniestros viales como los mencionamos porque producen miles de muertes en el año, alrededor de 7.000 muertes en Argentina 1.300.000 a nivel mundial, millones de heridos también, 50 millones de heridos en el mundo entonces esa destrucción y esa fatalidad queremos que se evite y esto tiene que ser a través de la toma de conciencia, la educación vial que es tan importante